Al robo de combustible estamos todos los días atendiendo el problema. En el caso de los incendios, de las explosiones que hubieron hace relativamente poco, ya se detuvo a los responsables. Y estamos trabajando, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, para seguir combatiendo el llamado huachicol, tanto el robo de gasolinas como el gas. En el caso de Puebla, nos informaba el gobernador, aquí hay más, inclinación al robo de gas, que tiene que ver con grandes empresas, desde luego ilegales, influyentes, que piensan que van a actuar con impunidad. Están en un error, porque en el gobierno que encabezó, y así es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, protegían a huachicoleros y a corruptos en general. Eso ya no sucede. Es también importante seguir llamando al pueblo para que no respalde estas actividades ilícitas, que además son muy riesgosas. Entonces, que la gente no apoye a estos delincuentes. Decirle a la gente que nosotros los representamos y que el que tenga necesidad de alimentos, que tenga necesidad de trabajo, los jóvenes están ahora siendo contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El que necesite el trabajo, lo ayudamos, pero que no sirva como base de apoyo a la delincuencia. Y vamos a continuar combatiendo la delincuencia, porque últimamente ha habido un incremento. Cuando llegamos, se robaban 80 mil barriles diarios. Lo bajamos a 4 mil. Lo tenemos en promedio en 5 mil. No lo hemos podido bajar más, porque estaba bien arraigado. Bueno, estaba tolerado. Lo manejaban desde la torre de Pemex. Entonces, ahora, en estos últimos meses, lo estamos filteando. Lo estamos filteando y ha habido incrementos, sobre todo en Hidalgo. Y lo mismo en Puebla. Vamos a reforzar toda la estrategia.